La Lengua de Chanel Me fui acercando, cantando, no puedo vivir sin ti de los Ronaldos Bebiendo fernet, matando la sed, de pronto estábamos tú y yo contra la pared Y ahora vivo todo el tiempo, loco por volverte a ver Me imagino todo el tiempo, otra noche como la de ayer Y volver a conocerte siempre por primera vez Y volver a conocerte Dejamos a medias un tema y perdimos la voz Un taxi, una foto, entre tiros, soy la plaza mayor Simulando, me fui acercando, cantamos, no puedo vivir sin ti de los Ronaldos Perdiendo el control, en pleno extensor, de pronto estábamos tú y yo en esta habitación Y ahora vivo todo el tiempo, loco por volverte a ver Me imagino todo el tiempo, otra noche como la de ayer Y volver a conocerte siempre por primera vez Y volver a conocerte siempre por primera vez No puedo vivir sin ti Yo pa' ti, tú, toda para mi tranqui, solo es un juego Yo pa' ti, tú, toda para mi tranqui, solo es un juego Yo pa' ti, tú, toda para mi tranqui, solo es un juego Yo pa' ti, tú, toda para mi ser Y ahora vivo todo el tiempo loco por volverte a ver Me imagino todo el tiempo otra noche como la de ayer Y volver a conocerte siempre por primera vez Y volver a conocerte Y volver a conocerte Y volver a conocerte